señores yo me siento bien no yo 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 conocí ese tipo y yo nunca me imaginé la humildad está bien no diga que no está bien no quiso cantar en la fiesta del papá de llena el papá de llena oye oye que 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 valor mientras la familia del ex lo critica de la ex moza hace obra de caridad lo estoy viendo por varias veces que él se ha preocupado mucho de una más bonita a pesar de la crítica de la hermana de su vez pareja el sandra quien acusamos a la para de no atender como se debe a su hija como se debe nunca la va a atender el conocido artista urbano continúa con sus obras de caridad un niño de 10 años pero que tiene una deficiencia que lo hace que parezca de ser cumplió su sueño de conocer a morza y es le regaló un videojuego que él le pidió vamos a ver vídeo en el vídeo por favor yo soy mozarito él llega cuando el niño sacamos allá donde el niño le regala el play 4 entonces vamos a ver esa eso que hizo mozar ahí bueno neto habla de encima señores ahí está el vídeo cuando él llega a la casa y llega con el videojuego los camines son son cosas que son cosas que llegan yo creo que mozar es una persona se ha sabido manejar hay muchas personas que están diciendo que ve a alguien que dijo en un programa de frágil la que hemos estado haciendo eso para llamar a la atención para borrar y que su imagen y que negativa es totalmente falso yo hablé con moza y él mismo me dijo me expresó que él antes lo hacía pública sabe de manera privada y en la entrevista me decía yo lo estoy haciendo de manera pública porque así podemos motivar a que más personas nos llamen ha tenido una baja ha tenido una baja que no venga con eso una cosa es la baja y otra cosa es lo que como es como ser humano esa campañita de la esposa le ha hecho una lo ha puesto en baja pero será que será que le ha dado que le ha dado fama no no para nada le ha dado fama cuando eso sucedió bien o mal cuando eso sucedió en la primera semana lo sacaron de quiere me como soy entonces eso le causó un problema y ha tenido una baja sus canciones no pegan como antes de una canción que está pegada porque viejo mal porque la canción mujeres el apego oye bien hablar de una canción más dice no existe ni mala ni buena publicidad existe publicidad y puntos bien o mal le dio un sonido le dio un sonido igual que a ella ellos lo que están buscando a ella le benefició más que a él dicen que no dicen que no que ella no tiene nada que ver con eso porque esa hermana de una freca está diciendo cosas públicas y personales eso es lo que está diciendo lo personal personal pero de qué manera es que ella dice que moza no tiene un mensaje no ha ido porque no ha ido ni que a ver su hija pero los padres los padres tienen que ser los padres tienen que ser hermana menos mujercita de estar pegado de la falda de la mujer y versus un artista de un cacuamaco que estaba como un mecánico es un mecánico mi pregunta él y se tiene que asegurar a ti no no tiene que ir todos los días pero que quiere asegurar a ti hay un proceso judicial y hay problemas en ese hogar porque no se la lleva pero mi pregunta es porque yo te apuesto a ti que él ha querido pero mi pregunta es él ha querido buscar ah no con esa mujer no porque son así ustedes las mujeres también pregunta es que confirma que eso sea cierto lo que dijo la hermana de moza porque ella tiene que hacerlo públicamente porque hay que hacerlo públicamente si es por eso que digo yo siempre digo ellos que están haciendo una campañita contamos impotencia porque quizá la niña lo expresa no tiene guasa no tiene guasa de moza ella no tiene guasa decirle mozar ve a ver a tu hija no lo tiene la gente hay que hacerlo la gente bloquea no lo bloqueo en instagram la gente bloquea esa hermana la misma la hermana un grupito de gente de infarándulas han hecho una campaña contra moza fuerte escúchame lo que te voy a decir como ella cogió el tiempo para publicar y busque de sonido que la conocieran porque yo la conocí ahora y busque de sonido que coge el tiempo y vaya y se la lleve usted no 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 usted llámelo porque usted es su cuñado y llámelo también su cuñada dime si es verdad ellos personas que han terminado y la familia queda igualita igual la niña duró dos meses en la casa de esa joven en igual ya dos meses duró porque mi pregunta es lis porque no lo hizo alessandra por qué no le llamó alessandra porque no él ella vino y cogió yo no sé de cosas ustedes saben que los hombres cuando se meten con mujeres yo no puedo decir que es falso ni que es verdadero yo lo que veo que no puede hacer nadie tiene que ver con eso cada vez que sube algo de la mujer con la mujer que le quieren tirar de un veneno pero cada vez sí porque fue la foto de ella y yo llamo como le oye que calificativo le usó porque tú veas que hay un rencor la de la de que morticia la de los cosadas cuando tú haces un calificativo así señor gómez señor gómez tú sabes tú sabes que lamentablemente las mujeres cuando está muy dolía le ponen apodo la nueva mujer o sea y dice fulana de tal es un dolor que esa mujer tiene vi no voy a decir el nombre porque sé que me después me mando un mensaje en directo pero ese esos pájaros que viven en instagram y baila que tienen farándulas que están muy pegados con ella que salen a comer con ella le han querido ver a las personas que moza es más malo es más malo es más malo es más malo señores eso le está haciendo daño a la niña de moza y es que lo están entendiendo es que no es moza ni es alessandra a la niña de moza que está haciendo eso daño porque toda esa vaina que se están ventilando las redes sociales y ese manejo y eso todo eso lo va a ver la niña la niña va a ver a moza que le dé mucho amor a su hija y que la busque mucho yo lo que veo que le dé mucho amor a su hija si yo lo que veo mal yo lo que veo mal es que ese problema sea el de la niña sea entre ellos dos no lo tiren a la palestra pública que la niña va a ver porque la niña lo va a ver la niña va a crecer la niña va a tener recuerdos y la tía tal vez lo dice con buena intención no que eso no lo veo como buena intención de levantar un chisme y lo bueno de moza que moza no les responde si no es lo pregunté yo y yo bien pero todo el mundo habla de critica y todo eso y él dice que no o sea que él dice como que él se va a que él va a dejar que todo el mundo hable que piensa lo que quiere ahora hay que felicitar también el manejo de carlos no no del calvo como de carlos carlos del que anda como ese señor vive pendiente a que moza haga esto que moza haga lo otro porque a veces el manejo influye mucho en el artista porque ese señor y las mujeres también no deja que moza tú sabes lo que tiene que hacer moza y eso yo si sigue hablando vamos para la justicia sí claro vamos porque vaya para que la tenga que buscar todos los fines de semana que vaya es un artista es un artista después de una gira para poner un año y no ve ni su mamá vamos para una pausa comercial ya